Un comportamiento maleante, no es la mayoría de los choferes de taxi, estos señores son maleantes, sencillamente. Lo de hace meses viene el seguimiento de ellos hacia nosotros. Una historia que tiene dos versiones, acusaciones cruzadas, pero que llegan al mismo punto. Un vehículo de fiscalizadores de transportes siendo atacado por un taxista y su hijo. En Zapadores con Guanaco, en el límite de Recoleta con Conchalía, habría partido todo. Son las declaraciones a las que tuvo acceso 24 horas las que permiten conocer el relato del taxista y el fiscalizador de ese minuto. Un vehículo tipo taxi color negro-amarillo se percató de nuestra labor, comenzando a seguirnos por la avenida Los Zapadores, dirección poniente, motivo por el cual tuvimos que huir del lugar. Estos comienzan a raírse, por lo que bajo el vidrio y les consulto cuál es el motivo de la risa, percatándome que eran fiscalizadores de transporte, donde uno de ellos baja el vidrio y me manifestó textualmente, te cagamos ya, por lo que los sigo para consultar el motivo por el cual me habían infraccionado. Pero el hijo del taxista, un joven de 19 años, entrega otra versión más a la historia. Venían sacando unas fotos y todo. Perfecto. Y pasando cierta avenida, nos tiraron en el auto encima y ahí nos quisieron hacer chocar contra el roto y después nos chocaron en el vehículo que andábamos nosotros. Lo cierto es que en general Gambino, con Zapadores, tendría lugar esta escena. Con un objeto contundente, el hijo del taxista golpeaba los vidrios del auto de los fiscalizadores. ¿Quién seguía a quién? Se produjo un altercado con uno de los taxis, quien procede a seguir a este vehículo del Ministerio de Transporte. Algo que testigos confirman. Por temor a represalias, nos piden no mostrar su rostro. Los taxistas venían siguiendo de allá y lo pillaron. Lo cerraron ahí. ¿Qué llevó a padre e hijo a protagonizar un hecho como este? Mi papá iba llegando a la parte delantera del auto y le tiran el auto encima. Y ahí es donde mi papá se empieza a agarrar y ahí es donde yo acto de esa manera. Conductor del vehículo del Ministerio de Transporte me atropelló, me llevó más de tres kilómetros arriba del favor del vehículo y en el piso bajar. Arriba del capó, este taxista avanzó casi un kilómetro y medio hasta caer al piso. ¿Fue un atropello? Además, el ciudadano de 55 años se sube al capó de este automóvil y comienza también a intentar quebrar el parabrisas delantero. En cada esquina me detenía para que esta persona se bajara. Él no acataba nuestra sugerencia. Finalmente, detuve el vehículo para que bajara, lo cual hizo finalmente soltándose y cayendo al piso. René Toro quedó con múltiples fracturas. La más grave, la de su fémur, por la cual tendrá que ser operado. Este viernes, en medio de fiscalizaciones a taxistas, fueron ellos mismos quienes comentaron lo ocurrido. Lo climatiza muchísimo, entonces tenemos por uno, nos afecta a todo nuestro gremio, a todos. Falta más fiscalización y a esa persona, los taxistas que andan haciendo esto, quítenle la licencia. Entonces, ¿por qué los va a atacar? Y ustedes, los fiscalizadores, andan haciendo su pega. Desde el Ministerio de Transportes anunciaron una denuncia en contra de este taxista y su hijo. Y se está evaluando la posibilidad de querellarse con el Consejo de Defensa del Estado. Lo de ayer me gustaría definirlo más bien como un hecho aislado. Ocasionalmente tenemos a alguna persona exaltada, una persona que trata de eludir la fiscalización. A veces se escapa un vehículo y en ese caso Carabineros típicamente lo sigue, lo alcanza. René Toro desde el hospital y su hijo en la sala escucharon el relato de los hechos. Fueron formalizados por daños simples, quedando ambos con firma mensual. ¿Te arrepientes de haber actuado así, quizás? La verdad, el actor fue más por la rabia, por el lado de la rabia, por lo que pasó. Pero la historia parece que no acabará acá. Medio de la audiencia se conoció que el taxista denunciará a los fiscalizadores por intento de homicidio. ¡Sale, va atrás!